2, 1, 2, 3, 1 Mucho más allá de mi ventana Las nubes de la mañana son Una flor que le ha nacido al tren Un reloj se transforma en cangrejo Y la capa de un viejo ar Con una tempestad de coneje Mucho más allá de mi ventana Colores jugaban a hacer un jardín En espera de abrir Luego entro en los ojos Chorreando a salud infinito Y es cuando necesito Un perro, un bastón, una mano, una fe Y tú pasas tocando El frío con suave silencio Y ciego te sentencio A que nombres todo lo que ahora no sé Mucho más allá de mi ventana Las nubes de la mañana son Una flor que le ha nacido al tren Un reloj se transforma en cangrejo Y la capa de un viejo ar Con una tempestad de coneje Mucho más allá de mi ventana Colores jugaban a hacer un jardín En espera de abrir Mucho más allá de mi ventana Mi esperanza jugaba a una flor A un jardín como esperando a abrir Lobe salto a mi ventana Más allá de mi ventana Más allá de mi ventana Lobe salto a mi ventana Más allá de mi ventana